Hola a todos, me presento, mi nombre es Ricardo Sánchez Castillo, yo soy médico dermatólogo, profesor universitario del pregrado de la Universidad Mayor, y hoy día quiero invitarlos a conocer un poco más sobre los piojos y las liendres. Los piojos son unos parásitos muy pequeñitos, los cuales parecen insectos de aproximadamente 2 a 4 milímetros, los cuales viven en el cuero cabelludo y se alimentan de la sangre que obtienen a través del cuero cabelludo. Las liendres corresponden a los huevos de los piojos, son estructuras blanquecinas, bien pequeñitas o bohidias con forma de huevo, las cuales pueden contener una versión juvenil de los piojos que se llaman ninfa o pueden estar vacías. El aspecto que tienen puede hacer que se conjuntan con la caspa, la diferencia es que la caspa tiende a estar suelta, en cambio las liendres tienden a estar firmemente adheridas al tallo del pelo. Lo fundamental es que uno es el huevo, por el cual se reproducen estos piojos, ¿cierto? Y eclosiona posteriormente. Y luego aparece la ninfa, la cual es una versión juvenil de los piojos y posteriormente está madura hasta tener el tamaño adulto. Las liendres, como les decía, es un pequeño huevo blanquito. Este huevito está adherido el pelo. Ese es su estado natural. En cambio el piojo ya tiene la forma de insecto. Es pequeñito, puede moverse a través del cuero cabelludo y más grande, digamos, 2 a 4 milímetros es el tamaño en el que generalmente se encuentran estos parasitos. Los piojos, bueno, son parte de nuestros ecosistemas. Esto es algo, siempre han estado ahí. De hecho, hay registros muy antiguos de las momias de Egipto que tienen piojos. Yo no sé si eso es cierto, pero es lo que he leído en la literatura. Se piensa que son una cosa muy, muy antigua. Es un problema súper común, ya que tiene una alta capacidad de contagio y principalmente se ve que afecta más a la población infantil pediátrica. En general se describe entre los 3 y 12 años y en general afecta más a las mujeres. Esto se piensa que es porque tienen el pelo más largo habitualmente. Todos pueden tener piojos. No hay una diferencia racial, socioeconómica, de geográfica, de ningún tipo. Esto no respeta ningún tipo de barrera. Cualquiera puede ser infectado por los piojos. Hay varios síntomas de los cuales lo que siempre destaca es la picazón o lo que nosotros decimos frurito del cuero cabelludo. Otros síntomas que pueden haber pueden sentir los ganglios linfáticos o linfonodos que se encuentran cerca de las orejitas, atrás en el cuello o por debajo de la mandíbula. Y también se puede manifestar mediante la aparición de lesiones de tipo rojizas, enrojecimiento o eritema, que además puede traspasar más allá del cuero cabelludo. Por ejemplo, es típico encontrar lesiones de rascado a nivel del cuello. Entonces, todo eso tiene que hacernos sospechar de que podría haber un problema de piojos. La manera correcta de comprobar es mediante la inspección. O sea, una persona, una persona entrenada habitualmente, un profesional de la salud, simplemente hace una inspección, el examen físico, en el cual va a poder observar directamente los piojos o las liandres o ambos. Lo que yo recomendaría es que ojalá con guantes pueda fácilmente y suavemente separar el pelito, ¿de acuerdo? Y en búsqueda de cualquiera de estos dos, de los piojos o las liandres, habitualmente a los piojos les gusta, de alguna manera por decirlo simple, las zonas más oscuras. Las zonas como lejadas del sol, entonces se ubican detrás de las orejas, en la zona posterior del cuero cabelludo también. Ahí esas son las zonas más fáciles o donde más frecuentemente se pueden encontrar. Lo que hace que pique es que el piojo se alimenta de la sangre del cuero cabelludo. Para esto tiene que morder y en ese acto, su saliva entra en contacto con nuestro cuero cabelludo, el cual percibe esta saliva y genera una reacción del tipo alérgica o de hipersensibilidad, como se llama correctamente, y genera como síntoma una inflamación y como síntoma la picazón. Bien, esto es una pregunta súper importante porque los piojos, hay muchos mitos al respecto, y los piojos se transmiten básicamente por contacto directo, que esa es como la norma general, es decir, contacto cabeza a cabeza, pero también se pueden contagiar, por ejemplo, al guardar las pertenencias que estén contaminadas de manera próxima entre una a otra, de manera tal que pasa un piojo de un elemento a otro, y también por compartir elementos de manera directa, por ejemplo, sombreros, gorros, peines, cepillos, en el caso de las piscinas, por ejemplo, las toallas si se mojan y se secan el pelo con una toalla y luego la comparten, todos esos elementos compartidos pueden ayudar a la transmisión de los piojos. Bueno, alguno de los mitos es que los piojos saltan, por ejemplo, uno de los mitos es que saltan o vuelan. La verdad es que estos insectos no tienen alas y no tienen la capacidad de brincar, así que no es algo como, no por estar cerca de una persona inmediatamente estoy en riesgo del contagio. Otra cosa es, por ejemplo, a través de la cocina, como que a través del agua quede flotando un piojo y ese piojo termine pegándose a otra persona. Esos son típicos mitos. Y bueno, un mito es de que es un problema de la higiene. La higiene aquí no tiene nada que ver. La persona puede ser bien educada y bien limpia y aún así padecer de esta parasitosis. Y el reservorio principal y único, en este caso, es el cuero que ayuda del ser humano. Así que las mascotas no transcurrían. Se puede contagiar en cualquier momento del año. Lo que ocurre es que durante el año escolar, la población pediátrica, que es como conversábamos uno de los más afectados, tiende a estar en mayor contacto entre sí. Entonces, es más fácil el contagio. Pero no tiene nada que ver el año escolar en sí o el periodo escolar con que el contagio. Esto es independiente. Bueno, cuando se descubren los piojos, lo importante es hacer un buen tratamiento y una buena planificación. Por ejemplo, en el caso de los escolares, una buena relación entre los padres, médicos o personal de salud y el colegio, para poder hacer frenar la cadena de contagio. El tratamiento consta de varias partes, siendo una de ellas el tratamiento farmacológico, es decir, utilizar el medicamento. Para esto, por ejemplo, tenemos la permetrina, que es uno de los más utilizados, el cual busca generar una parálisis en el piojo y finalmente eso lo lleva a la muerte. Y, por otra parte, algo que está también adquiriendo mayor importancia es la dimeticona, el cual es un derivado de la silicona que busca ocluir al piojo y generar asfixia en él. El tema es que, habitualmente, esto no afecta a las liendres y, por lo tanto, hay que esperar que madure, que haga eclosión la ninfa y repetir el tratamiento siete días después para poder eliminar al piojo en su versión adulta. Simultáneamente a esto es necesario utilizar la desparasitación o extracción mecánica. Para esto, lo que más se utiliza son los peines metálicos finos que vienen habitualmente asociados al producto y tienen el fin de ayudar a eliminar los piojos. Y, por último, y simultáneamente, por supuesto, hay que revisar también a los contactos familiares. Todas las personas que tengan una cercanía con cualquier persona afectada debieran ser examinados y eventualmente tratados si es que están con algún problema. Primero, revisar a todos los contactos. Hay que revisar a la familia, las personas que vivan en la misma casa, las personas que tengan un contacto íntimo. Porque, obviamente, si ellos tienen síntomas o si tienen la... evidentemente tienen al piojo o las liendres van a tener que recibir tratamiento. Si no, la cadena de contagios continúa. Y las medidas de prevención son básicamente usar cosas individuales, estar atento a los síntomas y la educación. Si todos podemos compartir esta información, la transmisión va a ser mucho menor y, por lo tanto, la posibilidad de adquirir los piojos es mucho menor. En general, los consejos caseros, bueno, son muy amplios, muy variados y hay algunos que en verdad funcionan más que otros. En general, no los recomendamos desde el punto de vista médico, principalmente porque no tienen una evidencia concreta en la literatura. Entonces, no sabemos realmente si funcionan o no. Y, finalmente, la gran mayoría de las personas termina utilizando los medicamentos estudiados y aprobados para esto. Así que, no es algo que recomendemos habitualmente los secretos. No se recomiendan, en verdad. Bueno, primero porque tiene la evidencia de que funciona. Es fundamental eso, que es un elemento que fue probado, que su seguridad va a funcionar correctamente y que no va a generar problemas de toxicidad en los pacientes. Porque, evidentemente, cada elemento que entra en contacto con nosotros puede tener algún impacto nocivo. Bueno, lo primero es enseñar de las personas qué son los piojos y cómo se transmiten. Porque con eso vamos a poder evitar que compartan ciertos los peines, los cepillos, las peinetas, los sombreros, los gorros. Sobre todo, estar atento también a los síntomas. Es decir, si ven que un niño que a veces no se comunica o no verbaliza de manera rápida o precoz, que está con algún problema, ver si le está picando la cabeza, revisarlo con mucho cuidado. En caso de duda, llevarlo directamente a su doctor o doctora. Y, bueno, básicamente no compartir las cosas y estar atento a los síntomas. Eso es lo más importante. Así que espero que les haya gustado y que sea muy informativo y beneficioso para ustedes. Un saludo.